Este escrito que cada pensamiento es inspiración Se han transformado en una canción Melodías que sé que escucharé una y otra vez Tu belleza es como un sueño que vive por amor Es un milagro lírico, mágico Ha salvado mi alma y mi ser Quiero que hoy sepas bien, baby Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetir Que como una canción te amo No paro de repetir Te atrapé, sé que juegas con mi mente Y no sé cómo explicar, describirlo bien Lo que haces en mí, lo que hago en ti Siento como si me rescataras Liberada, me noticias con tu amor Y hoy eres único, lírico, mágico Eres Quiero que hoy sepas bien, baby Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetir Te atrapé, te atrapé, te atrapé No paro de repetir No paro de repetir Te atrapé, te atrapé, te atrapé No paro de repetir Incomparable es tu amor No hay forma de olvidarlo La música en mi corazón siento Se ha vuelto una canción Que como una canción te amo Como una canción te amo Como una canción te amo Como una canción Shots up, drinks down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!